Amigos míos del Paddy TV nos encontramos ahora con Steven Benplak y luego de una gran victoria del Club Los Prados. Mi hermano, sensaciones luego de esa gran victoria. Bueno, nosotros esperamos de ganar. De verdad los últimos dos juegos lo votamos y hoy no lo íbamos a votar. Atratamos abajo 11 y después nos juntamos con un grupo y vinimos para atrás. Nosotros de verdad tenemos equipo para ganar. Nosotros tenemos que creer, eso es la vaina correcta. Te vi en la temporada con los soles en la liga nacional de baloncés, un poquito medio armado, pero aquí te veo más suelto, más confiado. ¿Qué ha cambiado de Benplak en la temporada de la LNB aquí al distrito? Bueno, en los soles yo me dieron una oportunidad buena, pero también vine tarde un mes y cuando tú vienes tarde es un poco acostumbrarte y el roloj que tenía en los soles era más de tirador de dos. Aquí yo juego más de uno y dos, así que puedo enseñar otras calidades, pero cada oportunidad te prepara para la próxima. Cada vez que yo juego voy a ser un poco mejor, un poco mejor y tú aprendes, tú sabes, porque esta es mi segunda experiencia profesional. Así que tengo que seguir confiando en el trabajo que yo pongo, confiando en el entrenador y así crecemos como jugadores. Ahora venimos para... ustedes van para otro partido. ¿Qué podemos esperar de los Prados? Ustedes están jugando bien los tres partidos, pero le faltaba ese factor del día de hoy que era confiar en ustedes. ¿Tú crees que el próximo partido también se lo llevarán? Claro, nosotros, como te digo, nosotros afectamos a ganar. Así que el próximo partido, si jugamos con los últimos 10 minutos, nadie nos gana a nosotros. Tenemos que jugar así, con esa actitud, esa conexión. Creemos en cada uno y vamos a ganar. Vamos a ganar el partido del domingo. Steven, un millón de gracias. Nos pasemos.